En el reality la descarga tenemos en avances las imágenes de la próxima sesión para Maya en la segunda parte de la semifinal cuando tenga que elegir entre Jair y Oropesa. Entonces tenemos varias reacciones empezando con Guzzi que asegura que hay una escena que no hemos visto nunca. Stephanie habla de algo que elevó aún más la atención para la final. A Maya la vemos bien sorprendida por la presentación de uno de ellos como también entre ellos se felicitan. Lo que nos lleva a la pregunta ¿a quién elige Maya? Mientras que Marbelle tiene que elegirles un sentimiento de pérdida cuando tenga que sacar a una persona talentosa. Entonces en presentaciones cada uno lleva de los mejores trajes para finalmente tener a Jair diciendo que esto es la vida y esto es ser artista refiriéndose que a veces se gana y otras veces hay que dejar ganar a los otros. Entonces ¿a qué se referirá Jair? ¿Será esta una despedida? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.